Con ganas de progresar Siempre le chingo macizo Dejo el rancho y llego a Houston A los 15 años de edad Hola, soy Dalia Cedillo Este va a ser mi primer video En YouTube Bro, hell no Mi primera chamba Redo the shit Puse unas Preguntas en el Instagram Para que me preguntan Cosas que quieren saber sobre mi Para que puedan saber Quien es Dalia Cedillo Obvio no voy a hablar Tanto de lo personal de mi vida Pero un poquito Preguntas básicas Aquí tengo a mi mejor amiga Que me va a leer las preguntas Y yo se las voy a responder Y aquí tenemos algo muy leve Muy relax Como dicen la gente Y tengo mi vino Stella Rose Si me conocen Ustedes saben Que este es mi vino preferido Ok So Para la pregunta Número 1 ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo Es Berta Dalia Yuridia Cedillo La razón por cual Tengo ese nombre tan largo Berta es la mamá de mi papá So es mi abuela Es su nombre Dalia es el nombre de la hermana de mi mamá Y Yuridia es el nombre de la hermana de mi papá So Era un shock Cuando yo nací Ya sabes Es lo que es Pregunta número 2 ¿Cuándo naciste? ¿Y cuántos años tienes? Yo nací Esta princesa Nació Julio 17 2000 Tengo 23 años Este año Cumplo 24 Si Dios quiere pues Pregunta número 3 ¿Qué es Lo que más te gusta hacer En tus tiempos libres? Lo que a mí me encanta hacer Cuando no estoy trabajando Obvio O estoy como haciendo pestañas Y todo con mi negocio Me gusta ir de compras Gastar dinero Es lo mío Por eso trabajo bastante Y también me encanta ir a lugares Como restaurantes bien bonitos Con mis amigas Tomarnos fotos Para ponernos en social media Y también estar con mi familia Pregunta número 4 ¿Piensas tener hijos? ¿Y cuántos? Claro que sí Pienso tener hijos Eso es mi mayor deseo De ser mamá Antes que me muera Si Dios lo quiere Lo permite pues Quiero tener cuatro hijos Y la razón por cual Quiero tener cuatro hijos Es porque Si solamente tengo un hijo Si yo me muera No va a tener a nadie No va a tener Ni hermanos Ni hermanas Si tengo dos A lo mejor ni se van a querer Eso no van a tener Con quien A otra persona escoger Si tengo tres Las dos van a ser parejas Y va a quedar uno Eso por eso cuatro Dos Dos pares pues Y ahí se matan juntos Si quieren matarse Pregunta número 5 ¿Cómo te miras Tu vida En cinco años? En cinco años Bueno No sé realmente Mi futuro No sé si mañana Me voy a morir O en una semana Pero Quiero tener tres negocios Antes que En cinco años Pues ya Formados ya Físicamente también You know I want to have Una refresquería Siempre he querido Tener una refresquería Donde Venden como Chuchería Paletas Todo eso También quiero tener Mi propio boutique Mi línea de ropa Es lo que me encanta Y mi tercer Es mi estudio Mi beauty studio Donde puedes hacer Que tengamos pues Uñas Pestañas Extensiones de pelo Todo de todo So eso sí es Y también tener Ya ser casada Tener mis hijos Mi casa Carne asada Cada domingo Con mi familia Y pues sí Ser muy Una mujer ya pues Muy successful Como se dice Pregunta número seis Tres cosas que te gusten de ti Y tres cosas que no Tres cosas que me gusta de mí Es Que soy muy Como se dice Like Que no lo pienso dos veces En hacer una cosa Si Lo voy a hacer Lo voy a hacer Como soy muy Como No sé Como es la palabra Pues Como es Como te diré Yo me considero Una persona Aventada Ok Yo hago O sea Me gusta experimentar Nuevas cosas Y todo eso Eso es una cosa La otra cosa Que me gusta de mí Es que soy muy Como te diré Like No me gusta nada de mí Creo Damn La segunda La segunda es que Tengo mucho Confidence Like Me gusta esto De andar en las cámaras Y todo eso Puedo hablar con el público Con más de 100 personas Literalmente En principio En principio Si creo que Me va a dar un poquito De pena Pero ya luego Se me quita La segunda es que Pues Mi personality Soy muy como alegre Aunque la vida Nos da muchos golpes Como quiera Me mantengo Muy alegre Una persona alegre Con un humor Que Mucha gente Piensa que soy Como muy Stucka Muy mamona Y todo Pero cuando me conocen Soy de toda madre Mientras que te portas bien Conmigo Yo me porto mejor Las tres cosas Que no me gusta de mí Es que Yo confío En las personas Cuando ya me fallaron Una vez La segunda vez Porque Siento que Pues Van a cambiar De corazón No sé Son Es muy Como son muy débiles A veces Con mi corazón Eso es lo que no me gusta Lo segundo es que Soy muy llorona Soy muy llorona Soy muy llorona Así soy Y la queso La queso La queso fuerte Mi carácter es muy feo A veces Estoy tratando de controlarlo No sé A lo mejor Necesito terapia No sé Pero Y la tercera Que no me gusta de mí Es que Que a veces Amo tanto Con mi corazón Aunque la gente No lo merece Y como quiera Estoy ahí Como aferrada Y todo Pregunta número siete ¿Cuál es tu comida favorita? Uff Mi comida favorita Es la pizza A mí me encanta La pizza También me encantan Los mariscos So Yes Esos son Mis dos Favoritas Comidas Mi pizza Solamente Pepperoni Soy muy básica Pero me encanta No soy picky Tampoco Pregunta número ocho Tu ideal date Uff Ok Pongan nota Por favor Aquí por favor Saquen su libreta Del trabajo De todo Ok Mi ideal date Y yo pienso Que a lo mejor Van a pensar Oh no Esta pinche vieja Es muy Extra Pero eso es lo que A mí me gusta Y yo siento Que es lo que Me merezco Mi ideal date Es agarrar una pizza Subirnos a un helicóptero Un helicóptero En la noche Donde se enseñan todas las luces De los buildings En downtown Sea aquí en Houston Donde vivo O en California En New York Donde sea Que está bien bonito Y pues Ahí nomás tomando Y comiendo pizza Y en un helicóptero Y con mis pies ahí Así como Moviéndose afuera Del helicóptero Pregunta número 9 ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo A fracasar en la vida Porque yo sé Que yo tengo Muchas ideas Muchas metas Y todo eso Que quiero cumplir Y sé que Yo sé Que soy capaz De lograrlo Es nomás Cuestión Cuestión Del tiempo Y de Motivarme más Eso es lo que Me da miedo De fracasar En la vida Sabiendo que yo Tengo todo 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 Que a veces Hay una gente Que no tiene Lo que yo tenga Sea papeles Estudios O sea Ellos no tienen Esas oportunidades Para ser alguien Y yo sí Eso es por eso Me da como más motivación O sea A mí Soy bendecida con eso Vivo en Estados Unidos Para hacer algo En la vida Pues Pregunta número 10 ¿De qué se tratará Tu canal? ¿Qué contenido Vas a publicar? So en mi canal Quiero que sea Un poco de todo O sea Vlog O mini podcast Porque no quería abrir Otro canal Sobre podcast Porque no va a ser Todo eso So Va a ser de mi vida De mi De todo O sea Un Un Journey Conmigo De mi vida De con mi familia Mis amigas Todo de todo Creo Que va a ser Mi canal Y ojalá Que les guste También les voy a pedir Que comenten En este video Qué es lo que quieren Ver en el próximo video Pregunta número 11 Nunca te voy a prohibir Nada de eso Nomás Denme respeto Pensar en Si yo te haría eso A ti te gustara eso Y celosa No porque yo sé Qué tipo de mujer Soy yo Yo sé Que lo que yo traigo Traigo la mesa Con las cías Y con los platos Y tenedores También So No puedo Tener celos Donde no compito Pues Si me entienden Y pues si Pregunta número 12 Tienes tatuajes Y tienen significado De hecho Si tengo dos tatuajes El primer tatuaje Es este Con un corazón Este Me lo tatué Por Mi sobrina Mi sobrina Es la más mayor Que tiene 7 años Que es Pues Una bebé No normal Pues So Ese es Mi primer tatuaje Pensando en ella Y mi segundo Es este Saturno Por si Ustedes saben La canción Saturno De Pablo Alborán Es por eso Que yo si Perdí A un bebé Y Por eso Me tatué Por Como Recordarme Pues Del baby Algo personal Perdón Pregunta número 13 Que describes Tu hombre ideal Uuuu No No Van a estar bien Ofendidos Mi hombre ideal Yo sé Claro que Nadie Es perfecto No hay Ningún hombre Perfecto Yo lo sé Cada hombre Tiene sus defectos Ok Mi Mi hombre ideal Es un hombre Que es como Se dice Alpha man Pone enfrente de mí Que Que Está bajo control Todo Yo soy una mujer Muy independiente Ajá Independiente Y yo sé Trabajar por mis cosas Y también Yo sé El hombre Como debe de ser Debe de Ayudar Él tiene que Aportar ¿Verdad? Para los dos Ser respetuoso Detallista A mí me encantan Los detalles Sea Chiquito Grande Que confía en mí Que tiene lealtad Alto Please Por favor Alto Barba Y si no barba Está bien Gordito No gordito Pero Que no sea flaco Pues No sea flaco Ay no Ya se puso caliente Aquí Pero Pero si Un hombre Que sabe Lo que es Lo que atrae Que tenga metas Que sea ambicioso Que es trabajador Respetuoso Hombre de familia También Porque algún día Voy a tener familia Con esa persona Ojalá Y eso depende Cómo él es con su familia Eso depende Cómo él va a ser Con mi familia Pregunta número 14 Descríbete En una sola palabra Transparente Transparente Porque Yo no ando Con Con rodeos Aquí O sea Es lo que es Yo te digo Cómo son las cosas A mí no me gustan Las cosas Como de andar De fake Ni nada de eso Nunca me ha gustado Y por eso Creo que No tengo muchas amigas Por esa razón Y son iguales Y son iguales que yo Transparente Y pues me he considerado Una persona transparente Y nunca puedes Como doble pensar Sobre mí Porque yo te diré Las cosas Como son Y así No más Pregunta número 15 ¿Tú piensas Que el dinero Da la felicidad? Hijo de su pinche madre Me van a matar Me van a atacar Con esta pregunta Yo sí Seriamente Yo sí pienso Que el dinero Sí da felicidad Porque Vamos a decir Un ejemplo Vamos a decir Que tengo un familiar Que está súper Súper malo Que es vida o muerte Y necesita Necesita un tratamiento Pero cuesta dinero Para salvarlo ¿Cómo vas a pagar eso? Con dinero So Pagas eso con el dinero Lo salvas Y estás feliz Ese es un ejemplo Mucha gente piensa Que no El dinero no es todo Que uno puede ser Rico Y también enfermo Ok Yo entiendo Yo entiendo esa parte Pero yo sí Para mí Yo sí pienso Que el dinero Es felicidad Uno puede ir a viajar A comprarse cosas Que le hacen feliz Hacer cosas Con sus seres queridos Y todo eso Estar feliz Obvio necesitas dinero Para eso Pregunta número 16 ¿Rich Pero infiel O pobre Pero fiel Ok ¿Llorando en Baytown? ¿Llorando en Baytown? ¿Llorando en Baytown? ¿Cómo dice Mía? ¿Llorando en un Bensley? ¿O? O en un Nissan En un Honda Yo pienso Ok Ok Me van a atacar También Ok Yo pienso Que yo prefiero Tener un hombre Con dinero Que me sea Infiel Porque Pues todos los hombres Son infieles Así es lo que es Ok No A mí no me pueden Decir A mí no me pueden Traer un hombre Aquí Que no sea infiel Ok Así es la vida Ni modo Son hombres Ok So yo por eso Decido eso De que Prefiero Un hombre Rico Infiel Que un pobre Que sea fiel Así nomás Y no es interesada Ni nada Pero en estos tiempos Necesitas Pensar En tu futuro Y si ese hombre Que tienes En tu vida No te tiene Un buen futuro De lo que tú quieras I'm sorry baby You gotta let that man go Es lo que es Pregunta número 17 ¿Tienes algunas operaciones O arreglos Cosméticos? No No tengo ninguna operación Ojalá Este año Se me cumple Tener Un cuerpacito Bien bonito Con un culote Con un culote Pero no No estoy operada Arreglos Cosméticos Si Cosméticos That's how you say Right Cosméticos Ok Si me he puesto Nomás Botox Ok Botox En mi forehead Un poquito En mi nariz Para levantarla Aquí En mis labios Y aquí Para mi jawline Es lo único Mucha gente Piensa que mis labios Son lip filler No son Son 100% Real Y por los que me han Besado Ustedes saben Ustedes saben La diferencia Pues Pregunta número 18 El peor momento De tu vida El peor momento De mi vida Pues peor Y triste De mi vida Era el día Que Pues falleció Mi abuelo Mi papá Mi papá Pues era Era como Mi papá Pues Ese día Si pienso Que era El peor Tristeza De mi vida Algo que No puedo Jamás Poder superar Su muerte Eso Eso si es Algo que Que nunca Pues es Mi peor Momento De mi vida Pregunta Número 19 Soltera Casada Juntada Viuda Que es Tu estatus De amor Yo estoy Soltera Si Soltera Sin hijos Feliz Con la vida Feliz Con lo que Diosito Me quiere mandar Y mis santos Me quieren mandar Y Esto Si Si Pregunta Número 20 Ya La final Tu regalo Ideal Mi regalo Ideal Será Un terreno Un terreno Muchas van a Van a decir Una bolsa Si es bonito Todo eso De la ropa Y marca Y todo Pero yo pienso Un terreno Porque Pues Los terrenos Van a subir O sea El costo Del terreno Va a subir 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 Y eso es algo Como nunca vas a perder Con eso Y también Si me regalan Un terreno Yo puedo construir Una casa Yo puedo construir Un negocio En ese terreno Tener Pues quiero tener Caballos Tener mi rancho Un terreno Es Con mi nombre Por favor No quiero ningún Pendejadas De tu nombre Y es mío No Nada de eso Ok Con mi nombre Es todo Bueno Eso era Lo final De este video Si me estoy Un poco No se si pueden Notar Pero si Soy un poco Nerviosa Ahorita Con este video Es mi primer video Pero espero Que ya se me quita Eso Yo a mi me encanta Estar atrás De las cámaras Desde chiquita Ojalá que Este canal Sigue Para arriba Todo para arriba Si Dios lo quiere Si mis santos lo quieren Le voy a echar muchas ganas A este canal Ojalá que les guste Sé Sé Que se van a reír De mi español Yo sé Yo sé Eso A mi no me importa Ok Estoy tratando De De Mejorar Gracias Por mi translator Mi bestie Allá atrás Mi assistant Y es volunteer No le estoy pagando Pero Por favor Dime que si Estamos grabando Ok Bueno Despedimos Muchas gracias Por favor Por favor Suscribense A mi canal Por favor Se los agradezco Mucho Va a venir Muchas cosas Divertidas Todo de Dalia Se dio Y también Por favor Comenten Abajo de este Video Que es lo que Ustedes quieren ver En el próximo video Y ahí les vamos a leer Muchas gracias Por todo Y esto va a ser Como un sueño Que voy a andar Como cumpliendo Pues Muchas gracias A todos Y Bye Suscríbete A uno Y a la pierna Y a la pierna